Chicos y chicas, amigos, amigas, enemigos, enemigas Os voy a enseñar los trucos de mi perro Eh, confiscao, confiscao Bueno, el primer truco Bueno, no son trucos, pero son cosas Da la vuelta, venga, nunca, venga Mira, que se sube aquí el sofá A ver, la vamos a excitar primero con la pelota Tío, le ha salido mal ¡Mil! Tío, le sale mal A ver si le sale bien ahora ¡No me lo creo! ¡Hostia, dónde ha traído! ¡Ah, no está ahí! Mirad No me lo creo ¡Me decepcionas! Mirad cómo gruñe, mirad ¡Nunca! Me ha hecho tirar la tablet ¡Venga! ¿Has visto, eh? Y si yo quiero, por ejemplo, que se suba y se sube ¡Venga! ¡Venga, Luca! ¡Venga! Y se sube, creo, eh, creo En el que no me está viendo, Maximilio Bueno, no se sube ¡A la sofá! ¡Tío! Bueno, si yo quiero que se vaya al otro sofá ¡Venga, mira, 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 mira Nunca, la última, ¿eh? ¡A la cama! ¡Hola! ¡Adiós!